Nargarantios, prepare el armamento pesado y traiga las ballestas. Señor Garrosh, debido a que la guerra a la Taris está tan lejos, solo poseemos dos armas pesadas y las ballestas están destruidas. El asedio de hoy las destruyó, todas las de la herrería y la reserva. Esto será un problema, sin embargo, aún tenemos tiempo por alguna razón ellos aún no atacan. Pero no demorará. Señor, sobre ello ya tengo una estrategia, seguramente atacarán las puertas. Pero tendremos un grupo de soldados entre los dos, así los rodearemos. Perfecto, Nargarantios. Vaya, ¿qué pasó? Muy asustados para hacer algo. Esto será fácil, mi señor estará feliz de esto. Primero y segundo grupo de tropas avancen. Tercero y cuarto, ya saben qué hacer. Manténganse firmes. Esta vez no huiré. Esta vez estaré hasta el final. No moriré. Señor Garrosh, los preparativos están listos. Perfecto. Justo avanza. Disparar los cañones cuando dé la señal a esos gigantes de piedra. No podemos dañar el factor sorpresa con disparos anticipados. Nargarantios. Necesito que maneje las tropas de la entrada. Yo me ocupo del cañón. Iré inmediatamente. Por cierto, no entre en combate a no ser que sea necesario. Acuerdo, señor. Vale, vale. Al menos estaremos un tiempo bien dentro de las murallas. ¿Qué? ¿Cómo las rompieron? Ni siquiera llegan los soldados. Seguro fue durante el amanecer. Pero ¿por qué tener que hacer esto y no haber atacado directamente durante la cedia? ¿Habrá algo más en este ataque que una simple invasión? Preparados soldados. No ataquen hasta mi orden. Vaya. Así que tenían un plan. ¡Ahora! Vamos, gigantes. Atacar. Vamos a enseñarles que esta batalla está decidida. Ahora, fuego. Vaya. Tienen cañones. ¿Solo uno? Jajajaja. Con eso no harán nada. Resistir soldados. Parece que este será el final de todo. Cabo, protegerá al noble ahora. Sí, señor. Parece que ahora tenemos dos personas importantes aquí. ¡Oriré sin pelea! No. Aléjenlo de mí. No. No quiero morir. ¿Por qué? Porque todo estaba tan bien. ¿Por qué tiene tanta fuerza? ¿Crees que con una espada me harás daño? ¡Ja, ja, ja! ¡Gigante! ¿Quién es? ¡Sargento! ¡Quieto, Cabo! Ahorita no es momento de hacer algo. No tenemos oportunidad. Sí, señor. Ahora sí solo queda uno importante. ¡Soldados, mata! ¿Qué está pasando? No lo sé, Cabo. Pero corra, es nuestro momento. ¡Es nuestro momento! Aún no es el momento que muera, aunque esto fue una gran victoria, ¿no es así Tarak?